Hola hola a todos, chicos, chicas y tú también. A continuación les dejo un pequeño videito cuando estaba jugando NPC. Quien les habla es Trictor. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, espero que les haya agradado El NPC sacó 2.940.395 Y yo saqué 2.853.945 Me faltó poquito y le ganaba Yo solito Espero que les haya gustado Hasta una próxima oportunidad